Hola, muy buenas gente, gentecilla, gentuza, un saludo prácticamente a todos Yo soy Irpe Logo Cantor He metido una pizza al horno No me apetece cocinar hoy, estoy muy cansado Y este juego parece ideado para esos momentos En los que una pizza se está calentando dentro de un horno Porque no exige demasiado Y bueno, vamos a continuar esa campaña a Ciborg Con esta misión llamada Terribles consecuencias Y espero que se refiera a la misión y no a mi pizza Porque tengo hambre Bueno, pues viene a decir que... Que se desbloquean los... Esto, los médicos Una nueva nave para la flota Esta vez voy a leer el objetivo lo primero Porque siempre me olvido Eh... Dios mío Eh... Que son esas... Cosas flotantes Que hacen ruido como de... Como si fuera un pulpo con tos ¿No? Parece un poco Un pulpo con un pulpo con un ataque de tos Pues tal vez debería construir medics Y cargarlos con... Con ricola o con strepsils Vale, gracias Es usted muy amable Señora inteligencia artificial Por recordarme Todas esas cosas Dios mío En mi vida No sé que son esos Uh... Es súper psicodélico Madre mía Vaya cuelgue Ya... He avisado un poquito Lo he explicado en la intro Que estoy muy cansado Estoy muy cansado Eh... He puesto una pizza al horno Porque no tengo ganas de cocinar Yo trabajo por las noches Y... Bueno Ahora son... A ver Que lo miro Son las... Prácticamente las nueve de la noche Hoy apenas he podido dormir Habré dormido unas cuatro horas A veces por circunstancias Uno no puede dormir No... No es que te hable más de insomnio Ni nada de eso A ver Nueva habilidad Habilidad desbloqueada Dread Eh... Afecta a la moral Del enemigo Haciendo vulnerables Sus defensas Me gusta Me gusta Me gusta Es de mi agrado Esta... Esta nueva habilidad Desbloqueada Eh... Pues como iba diciendo Trabajo por las noches Hay días que no puedo dormir mucho Hoy ha sido un día de esos Estoy... Estoy cansado la verdad Vamos a... Vamos a... Vamos a echar mano De los zapadores Que... Ya vimos en el capítulo anterior Que tienen cierta potencia devastadora En el cuerpo a cuerpo O sea es una vez que Se lanzan contra el enemigo Y explotan cuando contactan con ellos Si bien es cierto que Que es un mal gasto Importante de hierro Pues... Tienen cierta potencia ¿No? De... De ataque Pues a ver Porque aquí esta gente Como suelo decir Me están comiendo la tostada Y esta vez La tostada era con mermelada A ver si con la tontería Se me va a quemar la pizza Yo aquí diciendo Nada Esto es un juego perfecto Porque... No te exige mucho Mientras hace la pizza Me cargo aquí Unas cuantas naves Y ahora que me fijo Estoy viendo el icono Y estoy luchando Contra los exiliados Y por fin los puedo ver Yo... Si habéis visto los anteriores capítulos Tenía la duda De si esta peña Los exiliados Eran... Los hombres axila Una raza con cara de axila Y sobacos... Convexos Pero veo que no Que no tienen cara de axila Eso sí Los sobacos sí Los... Parecen tenerlos convexos Lo que me lleva a pensar Que estas... Auras... Azules Que hacen este ruido Como de pulpo Con ataque de tos No sé si es un arma De los exiliados O es... Cuestión de... Del escenario ¿No? De esta misión Una cosa que está ahí En este espacio concreto Y no tiene nada que ver Con ninguna de las dos Facciones Hay algo así como La contaminación Sobre la ciudad Solo que no es contaminación Y no es una ciudad Me he pillado una... Una picha barbacoa La verdad es que yo Cada vez Como menos carne Cada vez me hace Menos gracia comer carne Y... Y aún así Pues me he pillado una barbacoa Porque hace días Que no... Que no como nada Nada, nada De carne Y bueno De vez en cuando Por si acaso Me meto algo de carne Para adentro Aunque ya os digo Que no... No me hace mucha gracia No sé si es porque Me estoy convirtiendo En medio ciborg Haciendo esta campaña Con los ciborg O que diantres Me está pasando Pero el caso es que Sí Que cada vez me da... Me da... Asco, ¿no? Comer... Un animal Un trozo de un animal Ahí Muerto y cocinado Es bastante cruel Como ya dije En algún capítulo anterior Los ciborg También tienen su corazoncito Bueno, vamos a ungradear Estoy... Me está costando mucho Conseguir recursos En esta misión Y... Y... Lo estoy notando Lo estoy notando Me está costando más Llegar A ganar Venodriza Enemiga Ahí la veis Con ese... Pensaba... No sé Pensaba que era como Camuflaje Pero yo creo que no Simplemente es un diseño Así un poco... Un poco vamos De safari La 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 O... Safari ye ye Safari ye ye No, yo voy porque aquí Esta peña Esta peña Me está... Me está consultando Las páginas webs Esta peña Me están tocando mucho Las webs Y... Y se me va a quemar la pizza O sea, como se me queme la pizza Por estar aquí haciendo el idiota Con... Con los exiliados Los ciborgs Entre que no he dormido Esto es un desastre Yo, de verdad Si alguien Está viendo esto Y... Tiene un poco de compasión ¿No? Pues que escriba Un comentario O algo Ya no dándome consejos Porque es que no va a servir de nada Sino simplemente Pues dándome Un poco de apoyo ¿No? De... No es fácil No es fácil ser el peor jugador De la historia de YouTube Pero bueno Oye Ya lo llevo Con tranquilidad Hay cosas peores En este mundo Así que tampoco Vamos a hacer un drama De esto ¿No? A ver Vamos a intentar Ahorrar un poquito Un poquito Hasta los 140 recursos Más o menos 144 Un poquito A ver si me da tiempo Vale Perfecto Lo tenemos Vamos a agraear los médicos Y cuidadín que los tengo aquí Cuidadín que los tengo aquí Y la pizza la tengo allí Hace poco Madre mía Me desperté Había comido Había dormido unas 5 o 6 horas Más o menos Y entonces puse a cocinar Coliflor Y mientras esperaba Que se hiciera Pues me quedé frito En el sofá ¿No? Me quedé Vamos Como un tronco Y Madre mía Es que me quedo sin palabras Porque estoy viendo Que esta misión No la voy a conseguir No la voy a conseguir Tengo la nave Nodrisa muy tocada Apenas estoy pudiendo Conseguir recursos Y hasta aquí hemos llegado Y hasta aquí hemos llegado Si es que me da la sensación Que no Que no voy a ser capaz De superar esta misión Así que Así que O me pongo las pilas O me quedaré con Otro gameplay Otro vídeo de gameplay Paupérrimo Y otra Pecha quemada Porque cuando me quedé frito Porque cuando me quedé frito Haciendo la coliflor Como os decía Pues me dormí Me dormí profundamente Y entonces Se quemó Se quemó El agua se evaporó El fuego seguía encendido La coliflor seguía dentro De la olla Y yo seguía durmiendo Y fue terrible ¿No? Porque cuando Había momentos Que me despertaba Me quedé dormido Me quedé dormido en el sofá Y cuando me despertaba Pensaba Fijaros Lo hecho polvo que estaba Pensaba Joder Hay un vecino Que está cocinando algo Y huele un montón Pero acto seguido Seguía durmiendo Y Y claro Luego me desperté Con el tiempo justo De ir a trabajar Sin cenar Un caos Un auténtico caos Bueno No acabo de encontrar La manera De contrarrestar A esta peña Y Va a explotar Va a explotar Nuestra Matriz Digo Notriza Explotó Explotó Por un lado Estoy triste Porque No No he conseguido Superar esta misión No he encontrado La manera Y por otro lado Estoy contento Porque Me voy a zampar Un poquito Pues Un saludillo Prácticamente A todos Ya sabéis Y Nos vemos Si os apetece En el siguiente vídeo Porque Porque no exige Demasiado Porque no exige Demasiado Porque no exige Demasiado No 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 No